¡Suscríbete! En la ciudad de Bogotá, Colombia, Sebastián Santeros se publicita como un brujo que trabaja con magia negra. Para realizar sus trabajos, él dice invocar a poderosos espíritus cuya fuerza supera al propio diablo. Según Santeros, su principal aliada es la Santísima Muerte, cuyo culto es considerado demoníaco por la Iglesia Católica. Yo soy espiritista, brujo, hechicero, trabajo magia negra, magia rústica. Es el punto más corto para encontrar la felicidad en el ser humano para tener lo que ellos desean y adquirirlo. Es la recopilación de muchos trabajos espirituales bajos, de espíritus ocultos, de espíritus negros, de espíritus caídos. Un brujo negro tiene que saltar las tapias de un cementerio, tiene que coger calaveras, huesos, sangre definada, mortandades, desechos humanos, trabajar con cabezas reducidas, trabajar por medio de oscurantismo. Hoy en día se les salió de las manos el sentimiento al ser humano y tienen que venir directamente donde el brujo, donde se acaba el poder del ser humano, es donde comienza la fe de mi conocimiento por medio de la brujería que yo practico. Rosa ha sufrido el abandono de su pareja, que decidió dejarla por otra mujer. Desde ese momento, ella se derrumbó y cree que solo la venganza a través de la brujería podrá darle nuevamente sentido a su vida. Quiero vengarme de una mujer que me quitó al hombre que más quería, que más adoraba, que di todo por él. Y él me reemplazó por ella. Ella se interpuso en nuestra relación y me lo arrebató, hasta que me lo quitó del todo. Entonces él empezó a cambiar, ya no era el mismo conmigo, ya me rechazaba las llamadas, ya no iba a la casa, ya no... Empezó a hacer osco, brusco, hasta grosero. Rosa recurre a Santeros para que la ayude a vengarse de la mujer que le robó a su pareja. Cree que mediante un trabajo de brujería, podrá hacer sufrir a su rival, tanto como padeció ella. Yo desde ese entonces me sufrí en un abatimiento terrible. Empecé a no comer, a no dormir, a decaer físicamente, no cambiarme nada, no le sentí amor a la vida, nada. Vengo a vengarme de esa mujer que me quitó lo que más quería yo en mi vida, que fue mi amor. Él era todo para mí, le di mi cuerpo, mi alma. Quiero hacer algo para destruir a esa mujer. ¿Destruir a esa mujer? ¿Qué quiere decir con eso? Acabarla, aniquilarla, así como ella me volvió una nada. Exterminarla. Exterminarla. Yo quiero lo peor para ella, así como ella destruyó mi vida. En la consulta a la persona yo le hago un cuestionamiento, un cuestionario, le pregunto qué lo motiva a tomar esta decisión. Y le advierto también que esto no tiene vuelta atrás, porque es directamente un ritual que no es de juego. Si la persona viene a hacer el ritual y se retracta, tiene que asumir sus consecuencias. Está segura de lo que va a hacer, porque destruir una persona no es un juego. Es una decisión delicada, seria y fuerte. Rosa siente que no podrá rehacer su vida hasta no vengarse de la mujer que le robó a su pareja. Su deseo es destruirla mediante un trabajo de brujería. Está segura de lo que va a hacer, porque destruir una persona no es un juego. No es algo que hoy se pone y mañana se quita. Quiero todo lo malo para ella, así como ella me hizo sufrir en cuerpo y alma. Sin que le traiga secuelas a usted en su vida. Sin que me traiga secuelas a mí. La voy a proteger, porque yo soy cupido y venganza a la vez. Por sus trabajos de brujería, Santeros cobra entre 200 y 2 mil dólares. No todo el que me dice acabe con una persona por medio de brujería lo hago. Lo hago sencillamente escuchando razones. Y lo extermino hasta el final de sus días. Y si esta persona ha sido perversa, la pongo a comer tierra inmediatamente. Y antes de que coma tierra, lo hago que pida perdón y suplique. Y que sepa por qué está en esa condición. Si ese es su deseo, yo tengo la ayuda. Le espero y iniciemos. Sin compasión, en el nombre de la Santísima. Rosa es una persona que viene a mí por un sufrimiento de amor. Pero es una persona muy débil porque siempre ha carecido del verdadero afecto. Cuando su relación sentimental finalizó, Rosa se hundió en una profunda depresión. Conocí al brujo, a Santeros por primera vez, porque divagando por las calles me entré una depresión terrible. Yo divagaba de sur a norte y de norte a sur. En el ir y venir, iba por los lados del terminal donde el brujo tiene su sede. Miré el letrero y dije, ya todo lo he perdido, ya nada me cuesta entrar. Sin embargo, yo era escéptica. Entré y desde que entré yo sentí algo, como una fuerza, algo. Entré y él me dijo, tranquila, llegó al lugar apropiado. Yo la voy a sacar de ese abatimiento, de esa tristeza, la voy a hacer volver persona. Vamos a trabajar para fabricar un muñeco que la represente a ella. Sí. Vamos a destruirla totalmente. Uy, sí, quiero lo peor para esa mujer. Vamos a plasmar el nombre de esa mujer letra por letra. Le entrego este muñeco en sus manos, como símbolo de venganza. Vamos a hacerle las ropas de tela de muerto. Le tengo mucho odio, mucha venganza, mucho rencor ahí dentro de mí, dentro de mi ser, aquí. Ahora que la primera parte del ritual está hecha, que hemos hecho la simulación de esta mujer, vamos a continuar. Suplicio negro es suplicar por medio de magia negra. Vamos a utilizar sangre definado para amargarle la vida. Tierra de cementerio para cruzarle el camino. Santeros realiza un ritual al que llama suplicio negro. Su objetivo es ayudar a Rosa a vengarse de la mujer por la que su pareja la abandonó. El brujo lanza con juros que Rosa tiene que repetir con fervor. Con carne de animal, hueso de animal. Con carne de animal, hueso de animal. Para que cuando se empiece a podrir. Para que cuando se empiece a podrir. Ella también se empiece a podrir. Para que a sí mismo. Para que a sí mismo. Y en el momento de su muerte. En el momento de su muerte. Los oídos de la santa. Los oídos de la santa. Se cierren para no darle misericordia. Se cierren para no darle misericordia. Y los ojos. Y los ojos. De la santa muerte. De la santa muerte. No tengan compasión de ella. No tengan compasión más de ella. No me da culpa porque ella me ocasionó mucho daño. Me sumió en el abatimiento, la tristeza hasta quitarme yo la vida. Entonces hoy lo que tengo es rencor, odio. Con azufre. Con azufre. Su cabello se empiece a caer. Cuando se peine. Cuando se peine. Y cuando se mira al espejo. Y cuando se mira al espejo. Se envejezca. Se envejezca. Que los hombres le tengan asco. Que los hombres le tengan asco. En lo que tú santa muerte. En lo que tú santa muerte. La haces sufrir. La haces sufrir. La haces llorar. La haces llorar. Y la haces angustiar. Y la haces sangre definada. Riego sangre definada. Para que ella tenga. Para que ella tenga. Su escarmiento. Su escarmiento. Y aprenda a respetar. Y aprende a respetar lo de los demás, que sufra. La venganza me da placer, todos los que hicieron mal deben pagar ojo por ojo, diente por diente, porque yo soy el justiciero de la Santísima Muerte. Te piqueteo, te hago sufrir, te destruyo, te destruyo, te destruyo, te destruyo, por todo lado. Por venir a tus alquileres magnetizados, te destruyo, te amarro, de corazón, de cuerpo, mente y espíritu, para que no tengas paz. Siento rabia, siento odio, siento rencor, algo que me nace que quiero lo peor para esa mujer, venganza, venganza, sí. Porque mi felicidad es tu sufrimiento, porque mi tranquilidad es tu derrota, porque estoy confiada, estoy segura. Estoy segura, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy haciendo, y así será, te entierro, te destruyo, te destruyo, y te acabo, y te acabo. Después de mi venganza, del suplicio, creo que puedo rehacer mi vida, ser la misma Rosa de antes, enérgica, me considero una buena mujer, trabajadora, luchadora, emprendedora, seguir para adelante, sola, porque, porque ya no creo en ningún hombre. Deme su mano, pactemos, pactemos. Pero yo sé que sola, puedo lograr seguir adelante, y ser la misma Rosa de antes. ¿Por qué? Porque les da miedo, les da temor, que la sociedad doble moralista los juzgue, pero en sí, todos son partícipes de esto. Nunca he sentido miedo, y de pactar con fuerzas malignas menos. Te velo en este momento, de cuerpo presente, para que quedes al liberado, curado, sanado, y atormentado, quede el espíritu que te molestaba. Siéntate, y vas a salir del cofre, con fe y con devoción. Siempre seré espiritista, hechicero, brujo de magia negra, ya que es mi misión, el don, esta es mi guerra espiritual. Combatir el engaño de las demás religiones que tienen sucumbido al mundo, con mentiras. Consagración y pureza, majestad, divinidad, eres su niña bonita, la que lo libra del mal. Consuelo de los que sufren por el mal de los demás, yo sé que este hermano ha curado en realidad, su cuerpo, su mente, su vida y su espiritualidad. Así es, así es, con fe. Existen personas que eligen la brujería para explicar lo inexplicable, para canalizar sus deseos y hasta para buscar sentido a su existencia. Aún cuando racionalmente no hay nada comprobado, muchos le temen y la siguen considerando un tabú. Gracias por ver el video.